y estamos un nuevo día más en el canal gente y esta vez os traigo una nueva sección que le vais a poner vosotros nombre como lo podéis hacer dejarme la casilla de comentarios como queréis que se llame esta sección os voy a dar alguna idea el barba responde serla responde el técnico responde aunque seguramente que ese tipo de preguntas yo las acabe pasando a otras personas para que nos den una respuesta exacta y nos saquen a todos de duda el vídeo de hoy voy a contestar a la gente que me ha preguntado a cuánta viscosidad tiene que poner su barniz el otro día subí un pequeño reel ahí en instagram donde mostraba la viscosidad que ponía yo en mi barniz que muchos me habían preguntado la viscosidad del barniz no es algo que nosotros podamos elegir es algo que la marca que el mismo barniz nos da en las indicaciones de qué rango de viscosidad estaría su barniz para sacarle el máximo rendimiento como regulamos la viscosidad pues existen dos maneras de regular la viscosidad una vez con disolvente que añadiríamos a nuestra mezcla y otra vez con temperatura ya sabéis que cuando llega el verano nuestros barnices fluyen muchísimo mejor y cuando llega el invierno empezamos es que el barniz ya no me funciona es que no me queda igual es que me está hirviendo porque queremos estirar después por carga como solucionaremos esto yo siempre lo digo lo más importante en el barniz en la temperatura tenerlo siempre a la misma temperatura bien con una estufa bien con algún tipo de calentador un cuarto calentado y siempre tendremos el barniz exactamente igual y cuando hemos hecho estas dos cosas y no hemos conseguido que nuestro barniz tenga la viscosidad que nosotros deseamos añadiremos disolvente extra hasta lograr la viscosidad que estamos buscando hagamos una idea de lo que es la viscosidad una miel o un bote de nocilla cuando lo tenemos en invierno guardado en la despensa y después cuando lo vamos a coger en verano es imposible o sea el bote de nocilla lo tenemos que meter en la nevera porque te vas a hacer un sándwich y se cae pues eso es la viscosidad de los productos para que lleguéis a entender que van a fluir muchísimo mejor y van a tener un comportamiento muchísimo más estable que lo que sería un producto con una viscosidad muy alta y dónde podemos mirar esto pues muy fácil buscaremos la ficha técnica y examinaremos exactamente dónde pone el rango de viscosidad que debe de llevar el producto y adecuarlo a ello y qué temperatura es buena para barniz bueno pues aquí os voy a mostrar el filtro tele 3 de walcom y como podéis ver lo que es la pintura base la pone a 43 grados de temperatura y ya lo que sería para el clear o para el barniz como lo queráis llamar lo pone a 50 grados de temperatura por lo tanto os podéis hacer una idea de cuánto puede estar nuestra barniz para que fluya lo mejor posible aunque tengamos este tipo de filtro si tenemos el barniz atemperado lo va a agradecer también y muchos de vosotros os preguntaréis y cuál es el utensilio para medir la viscosidad existen dos modelos está la copa ford y la copa de esta última la copa de es la usada para el mundo del refini en la que nos interesa a nuestro rango de velocidad es muchísimo más corto que el de la copa ford acaba en forma cónica en forma de embudo en el vídeo que muestro de Instagram si os fijáis la copa está recta como si fuera un vaso pero en su interior hace una parte cónica esto se usa para proteger la forma cónica del vaso si lo estamos moviendo lo dejamos en algún sitio y sufra algún golpe puede alterar su capacidad de llenado y esto afectaría a nuestra medición y alteraría los resultados dato curioso que es la más rápida y acaba en forma cónica no suena de algo pues si a un vaso de pistola a un pps ya sabemos que esta forma no es por casualidad y todos los fabricantes de pistolas la siguen respetando a día de hoy y agradecer parte de esta información a martín técnico de rm en la zona de asturias que es muy conocedor de todos estos temas ya que es asistente técnico para el pintado de autobuses de la marca Perkin ahí en Asturias él siempre me dice que cuando se pintan grandes superficies autobuses y barcos el medir la viscosidad es primordial así es que recordar si tenéis alguna duda si tenéis alguna pregunta que hacer que queréis que yo consulte o si yo mismo la sé o la contestaré haciendo un vídeo y así se lo explicaré a todos los seguidores y a toda la gente que quiera acceder al canal para informarse dejarme en la casilla de comentarios de los vídeos de esta sección que aún no le hemos no le hemos puesto nombre que ya decidiremos entre todos y hasta aquí el vídeo de hoy ya sabes si te gustó darle al like si no estás suscrito suscríbete y no te olvides de activar la campanita adiós